detrás de las escenas detrás de cámaras de terry fire 3 bien amigos vaya que barbaridad de que barbaridad de efectos los que logran en este tipo de películas y estos son estos son este es todo el trabajo amigos que se hace todo este trabajo y no más que tenemos que buscar no poner escenas fuertes verdad porque es especialmente censurable todo esto no ustedes saben como esto puede ser censurable sí como pueden ver pues los actores y actrices se preparan de una manera especial no aquí está el arte clown aunque es un supuesto supuestamente un demonio no aquí tiene una pelea en un patio en un jardín y este aquí tiene una de las máscaras estas máscaras y todo el maquillaje se prepara con obras horas de anticipación a las escenas de las películas y pues es realmente un trabajo muy arduo como pueden ver aquí es creo que es una persona real real en o no es puro maniquí como pueden ver logran hacer las cosas como si fueran real real no pero me queda lugar de que si es una persona que le pusieron aquí una máscara o no no podemos poner el vídeo corriendo así normal porque un copia rey no pero bueno aquí tenemos a los chicos de los efectos especiales en acción y pues esta es la parte más más difícil de hacer hacer todo esto que cuesta muchísimo dinero personal que hace estas cosas cobra muchísimo y pues todos los efectos todas las cosas que que se hacen son dignas de admirar digo si si a uno le gusta la película pues con mayor razón tenemos que ver el detrás de cámaras no como ven aquí está el verdadero rostro de telefire de arte clown más bien lo puedes ver a la izquierda sin máscara y a la derecha con su máscara aquí está si se ve muy por con qué razón lo escogieron para el papel mira él si hace una cara de loco pero pero tremenda y bueno aquí están las reacciones de la gente así como que esté bien divertido y la novia si de hoy yo quiero ver una película romántica no pero voy a traigo la compañía para que luego no acompañe no bueno así es aquí están las reacciones de la gente en el cine y bueno pues es de admirarse el trabajo que ellos ven miren cómo se taparon todo y bien traumado este señor y bien pues es de admirarse el trabajo de las personas que hacen todos estos pues todos estos efectos especiales y aquí vamos a ver detrás de cámaras detrás de las escenas de chapter 2 aquí se está echando una bebida yo creo que es una cerveza penny wise aquí con estos amigos de el maquillaje de los efectos especiales como pueden ver este totalmente buena onda el payaso penny wise aquí es como se ve cuando está en la película y vamos ahora a ver el detrás de cámaras de que vemos a los chicos cuando eran más o menos pubertos verdad y queremos al director aquí vemos al actor que estuvo detrás de el maquillaje de penny wise digo tanto el maquillaje que hizo penny wise no el extraterrestre porque realmente es un extraterrestre tiene una forma que bueno luego les cuento de su verdadera identidad no aquí está este caracterizado bueno más bien vestido con un traje de efectos especiales aquí vemos también también como le captaron los las facciones del rostro les ponen pocos pocos aquí y este actor pues bueno tuvo que hacer más que sólo caracterizarse así que las películas de hoy sí que tiene su chiste así como los efectos de los noventas y los ochentas también tenían mucho chiste ahora que que hay este efectos especiales y este se pueden hacer más cosas pero pues no es como antes hay quienes prefieren los efectos de antes que era puro animatronic puro robot y como puedes ver pero iguales aquí se quise pues chido se ve chido aquí está cuando los chicos ya son grandes cuando dicen pues este regreso it regresó penny wise entonces aquí está practicando sus líneas el actor de que interpreta penny wise muy tranquilamente con todos los demás aquí es que es el arte amigos de de grabar películas aquí está el propio stephen king escritor de la novela de eso como pueden ver pues aquí está la idea no el la araña gigante no que era aunque es penny wise con lengua bípeda tiene todos bocas una diferente está muy desquiciado este dibujo la verdad que sí está tremendamente entonces aquí está un niño el que sujeta con unos con unos tentáculos con unas este extremidades y pues se lo va a comer no y aquí hay varias ideas no yo creo que estas no las hicieron en la película como pueden ver varios ojos como si fuera una araña y pues varias posibilidades no esto también se es muy valorable no que hay toda esta imaginería basados en la literatura que que existe porque pues este thinking que se le ocurrió escribir que es un extraterrestre que cambia de formas y es muy ingenioso aquí se puede ver otra vez ya en acción penny wise bueno muy muy creativos no vienen ahora están platicando detrás de cámaras otra vez el dibujo muy muy loco muy delirante aquí está otra vez en sus patas también tiene como comer como dar mordida y aquí está penny wise otra vez el actor dando la entrevista acá es como un dibujo también dibujo muy detallado y bueno pues ya aquí nos damos rápido para que se vea igual que si quieren en otro vídeo les muestro más de esto o un vídeo como este yo creo que estuvo bueno y bueno amigos nos vemos muy pronto por acá gracias por verles por comentar por suscribirse por like por todo eso por compartir y que les parece si nos vemos a la próxima con más de contenido interesante en este canal recuerda suscribirse otra vez darle like y ver estos vídeos en una pantalla smart tv se ven mucho mejor hasta la próxima amigos